¿Quieres ser millonario? ¿Quieres alcanzar el éxito, la felicidad? ¿Quieres desarrollarte en todo tu potencial en cuanto a la producción de dinero y quieres ser exitoso en la vida? Pues quédate hasta el final de este video y te voy a contar cómo lo puedes hacer. Bienvenido a tu canal Iluminación, Transformación, Ascensión. Este es un canal completamente espiritual. Si todavía no te has suscrito, te invito a que te suscribas. Toques la campanita para que te caigan todos los videos que van a ser de mucha edificación para tu vida. Estamos en esta lista de la producción, en este taller de espiritualidad y estamos hablando de los errores espirituales. En este sentido, queremos hablar sobre cómo hacerte millonario, feliz, exitoso y qué es lo que prometen. De hecho, muchos espíritus, muchas personas que están poseídas por espíritus que son egregores de la abundancia. En este caso, son demonios. Y quiero darte a conocer cuál es el método y cómo es que se hace. Hemos estado hablando de cómo hacer contratos espirituales. Ya tenemos un video por acá de cómo se pueden hacer esos contratos espirituales. Los contratos espirituales, los más fuertes son los de sangre. Los de sangre son los que tienen que ver, por ejemplo, si te tatúas, haces un contrato de sangre con un demonio o un ser celestial caído. Escaza vez son almas entrantes, desencarnadas, escaza vez. Solo, por ejemplo, si miras algún tatuaje de, por ejemplo, tigres, de leones, de aves, de ciertos tipos de animales que representan a alguien, como los urmas, como los aviares, como los toros. Entonces, sí, son contratos con almas entrantes, con almas desencarnadas. Pero si miras, por ejemplo, tatuajes como alas, las alas son la característica principal de los seres celestiales caídos, los que le llaman ángeles caídos. Y así, puedes hacer muchos contratos, por ejemplo, puedes hacer contratos para cuando miras algo de pornografía y entonces ahí entran en tu cuerpo espíritu de pornografía. Y así haces tu contrato y así tienes, ellos te empiezan a estimular para que mires estas cosas. O, por ejemplo, con el alcohol, con las drogas y con muchas cosas. Realmente, los contratos espirituales los puedes hacer de muchas maneras, con muchas cosas. Pero específicamente, el agregarle a la abundancia, ese es más sutil, pero también es más fuerte también, porque también te cuesta poderlo dejar. Estos son los egregores, tienes que saber cómo se crean. Y para eso, próximamente voy a publicar cómo se crea un egregor. Entonces, ahí siempre toca la campanita para que al momento que saque este video, tú lo puedas ver más a detalle. Oye, pero ahora vamos a hablar sobre lo que es el egregor de la abundancia, que más o menos es el mismo proceso. Entonces, mira, los espíritus, los demonios, las personas que están encargados de tu alma y de tu ser y de vivir tu vida, y en este caso, si estás arruinado, entonces también el que está encargado de que estés arruinado, es un espíritu que puede ser un ser celestial caído, que ellos entran y salen, puede ser un demonio, entran y salen, y muchas veces se quedan dentro. O puede ser también solamente personas desencarnadas, de diferentes tipos, humanos o no humanos. También pueden ser espíritus inmundos. Entonces, a uno de ellos, el más fuerte es el que se le confiere la autoridad sobre tu vida. Y entonces, mira en tu alma, de hecho, si estás escuchando este video, es porque precisamente tienes un alma. Si no tuvieras un alma, no estuvieras escuchando este video. Entonces, mira en tu alma, que es fácil, y es muy fuerte, y es muy potente, pero es fácil también engañarte, y que tienes ciertos deseos y ciertas condiciones. Y entonces, ellos buscan diferentes tipos de estrategias para poderte engañar. Estas estrategias, en algunos, por ejemplo, de hecho, le dan riqueza. En otros, lo dan miseria. En otros, miran que tu alma es tan potente, que necesitan ponerte una pareja muy dispareja, para que entonces te haga tu vida completamente miserable. Así como, por ejemplo, lo de la bebida. Pero, cuando estás sumido en la miseria, o en la pobreza, y no puedes salir adelante, entonces, significa que tienes un espíritu fuerte, que está haciendo eso en tu vida, y que te bloquea aún, te nubla la mente, te pone oportunidades que también te van a llevar al fracaso, o que te van a mantener solamente sobreviviendo. Y entonces vienen las, algunas se autodenominan brujitas, o brujitos, o hechiceritos, o coach, o coach de entrenamiento espiritual, en cuanto a abundancia. Y te dicen, mire, primero lo que va a hacer usted es visualizar. Usted va a visualizar que la persona, que eso que lo tiene en pobreza, lo va a visualizar como un ser feo, le dice. Y todas las personas que entran en este proceso, miran el ser feo. Miran, miran en su conciencia que tienen ese ser feo ahí. Entonces, ¿qué es lo que realmente le están haciendo? Porque le dicen, tienen que respirar profundo, tienen que respirar profundo, y entonces va a mirar un ser feo. Y entonces, y tiene que entrar así como, y lo que hacen es realmente, entran en meditación, y lo que hacen es llevarlo realmente a la dimensión del alma, para ver específicamente el egregor, o el ser espiritual, el espíritu que está haciendo, el espíritu que está haciendo que esté sumido en pobreza. Eso es lo que hacen, lo llevan a verlo. Y entonces también le dicen, bueno, entonces ahora, míralo, si quieres hazlo más feo. Imagínate que es muy horrible, le dicen. Entonces, realmente lo único que están diciendo es, pues jugando con la parte del alma. El alma en ese momento toma el control, toma el control de ese ser, ¿verdad? Y dile, chao, adiós, te fuiste, expúlsalo de tu vida, dile, nos vemos, adiós, ya te fuiste, y sácalo. Y efectivamente lo que están haciendo es sacarlo de la dimensión de tu alma. ¿Verdad? Entonces lo está sacando por medio de esto que está haciendo, está dándole decretos, y por medio de su fuerza lo está sacando. Ahora, para todo esto, este espíritu ya sabe realmente lo que va a hacer, pues. Ya sabe que va a hacer eso, ya sabe que ha estado escuchando videos, ya sabe que quiere abundancia, ya sabe que ha perdido terreno. Entonces lo que hace este espíritu es dos cosas. Uno, o llama a uno más fuerte que él, o él se disfraza del que es más fuerte que él. Entonces, continuando con el proceso, continuando con el proceso, te dicen, ahora imagínate que ahora viene un ser muy, muy atractivo. Y estamos hablando que si es mujer, generalmente se imagina que es un hombre, difícilmente se imagine una mujer. Y también, en el caso de si es un hombre, a veces se imaginan que es una mujer, o a veces piensan que es un hombre. Dependiendo, ¿verdad? No sé. Depende de cada persona. Ahora imagínate que viene una persona atractiva, que viene muy bien vestida, que viene con su ropa muy bien, sus zapatos bien, su cuerpo bien, su cabellera bien, todo, y te dicen, yo vengo a enriquecerte. ¿Qué pasó ahí? Y lo que pasó realmente fue que esta persona, lo que hizo fue llamar a otro espíritu, o al mismo espíritu, cambiarle su forma, y así es como se crea, o creó, el egregor de la abundancia. Así se crea, ¿verdad? Entonces, y le dice, ahora sí, contigo voy a ser feliz, voy a ser rico, voy a ser poderoso, voy a tener dinero, no voy a andar más, buscando, para tomarme una taza de café, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, contigo sí lo vamos a lograr, tú me vas a decir qué es lo que tengo que hacer, y entonces, cuando le dices, tú me vas a decir qué tengo que hacer, voy a compartir contigo esto, te voy a, para que tú me des consejos, para que tú me asesores, entonces, elevas la conciencia de ese espíritu, es decir, abres un canal más fuerte, un vínculo más fuerte, y qué significa que tú abras un vínculo más fuerte con ese espíritu, lo que estás haciendo es dándole la autoridad, y haciendo un contrato con tu alma, con ese espíritu, y él sí, hombre, aquí firma, mira, firma, firma su contrato, y él va a hacer, pues lo que, lo que, para lo que tú le dijiste, porque según tú, esa es la forma, de ser feliz, a través de tener dinero, a través de alta abundancia, a través, por ejemplo, hay personas que dicen, y generalmente, las mujeres, sí, es que me va a ser más bella, me va a ser rica, va a ser deseada por hombre, va a ser esto, pero cuando estas mismas personas, ya piensan más, interiormente, que es lo que ha pasado, se sienten más vacías, se sienten más infelices, se sienten más tristes, se sienten, más nostálgicas, y sienten que, algo no está bien, en ellas, y lo mismo pasa, con los hombres, sienten que algo no, no está bien, y de hecho, entonces, lo que viene este Gregor, cuando llega a ese punto, le empieza a dar más actividades, ahora hace esto, ahora hace lo otro, ahora ve aquí, cambia tus amistades, estas amistades, te han mantenido, en la pobreza, y en la miseria, cambia a todos los que te dicen, que estás haciendo mal, aunque sean tus propios padres, y entonces, viene este, y ya no solamente, porque el Gregor anterior, no le hablaba, porque no tenía autorización, para poderle hablar, este Gregor, ya le ha permitido, que pueda hablar contigo, y entonces, este Gregor, empieza, a darte todo, las condiciones, por medio de las cuales, vas a ir generando, la abundancia, y por cada, cosa, que él haga por ti, y que salga, por cada cosa, que, que él vaya ayudándote, a ir a generar abundancia, tu alma, está más comprometida, con él, recuerda, que ellos se alimentan, de tu energía, pero, después de eso, cuando, tú fallezcas, también, van a seguirse alimentando, de ti, y vas a cumplir, todo el contrato, que hayas hecho, con ellos, entonces, así es como, funcionan los Gregorios, de la abundancia, verdad, muchas veces, son demonios, todos se disfrazan, y pueden agarrar, la apariencia, que tú quieras, verdad, en el caso, de los seres celestiales, caídos, ellos casi, no se meten en eso, verdad, porque, ellos lo que buscan, siempre, es tener más autoridad, y potestad, si se meten, en el sentido, de que, pueden hacer, que las cosas salgan, pero, como tienen demonios, trabajando para ellos, entonces, el demonio, habla con el ser celestial caído, y dice, ah, aquí tenemos uno, que quiere ser rico, fíjate, quiere tener dinero, entonces, vamos ayudándole, de hecho, conozco varios casos, verdad, en donde, yo le comenté, a usted, no, no es Dios, quien le está bendiciendo, usted, lamentablemente, es el enemigo, el que le está bendiciendo, pero, todavía tiene tiempo, pídele perdón a Dios, y ayúdese, ayúdese, y empiece a orar, de todo corazón, pida perdón, le digo yo, es alguien que quiero mucho, verdad, y entonces dice, voy a ver, si Juan tiene razón, en lo que está diciendo, voy a comprar, el número, diablo, en la diaria, porque necesito, una mesa, con unas gavetas, para almacenar el dinero, entonces, y lo dijo fuerte, diablo, si me estás bendiciendo vos, que caiga diablo, en la diaria, voy a ir a comprar, este número, de diablo, en la diaria, el diario, es un sorteo, que se da por televisión, y si gana, entonces, le dan el premio, le dan un premio, están de los números, del 00 al 99, entonces, hay uno, que representa al diablo, entonces, dijo ella, y lo dijo en voz alta, voy a comprar, diablo, y si eres tú, el que me está bendiciendo, entonces, que me caiga diablo, y con eso, voy a pagar la mesa, dame, dame la mesa, para guardar el dinero, se fue a comprar eso, una sola vez después, cae diablo, y ya quedó, pues es el diablo, que me está bendiciendo, y entonces, después de eso, se fue a, a pagar la mesa, y ahí está, lo ha hecho, en dos o tres ocasiones más, y la misma, el resultado tiene, siempre le resulta, que es el, el diablo, el que la está bendiciendo, y entonces, que fue la respuesta, que me dio a mí, prefiero vivir, bien, y que el diablo, me bendiga, a vivir, hecha miércoles, toda la vida, los que saben, de la jerga, ella dijo, la palabra completa, yo no la, puedo decir, y hasta me estorba, decir esa palabra, miércoles, pero, pero ya se lo imaginarán, así que, hay personas, personas que piensan así, y, y tiene ella, un arma fuerte, un alma potente, pero, la ha entregado, de hecho, se siguió hundiendo, pero, esa es otra historia, y de hecho, en este momento, ella no lo mira, no lo mira, pero, la ha enriquecido más, pero, no la, no mira, como la está destruyendo, la está metiendo, en un mundo, que la está destruyendo, poco a poco, sin siquiera, darse cuenta, y así como, el enemigo da, quita, quita, por eso, te recomiendo, que si quieres, si quieres, realmente, que, que, que seas bendecido, esto, ya no estoy hablando, de abundancia, que seas bendecido, y que, hagas tú, el propósito, que tiene el Altísimo, para tu vida, te recomiendo, que hagas, el taller de, de espiritualidad, y hagas las meditaciones, que están ahí, porque, porque el Altísimo, Dios, el Dios Absoluto, no quiere, que sus hijos, padezcan, no quiere, pero, tú estás padeciendo, porque no tienes, una relación personal, con él, por eso, en este momento, te invito, a que sigas, esta oración, que voy a, mencionarte, Padre, en este momento, quiero, pedirle, Señor, y vengo delante, de usted, delante, de su presencia, Padre, pidiéndole, perdón, por todas, las, faltas, por todas, las cosas, que he hecho, y me han alejado, de usted, perdóneme, perdóneme, todas las deudas, que tengo, con usted, y que le hagan, anotado, todos los que son, mis enemigos, espirituales, por eso, en este momento, quiero pedirle, que pague, mis deudas, porque, a partir de hoy, quiero ser un hijo suyo, por eso, Padre, le pido, su perdón, en el nombre, del Dios Altísimo, le pido, me perdón, y me fortalezca, para ser un hijo suyo, desde hoy, hasta la eternidad, sé que solamente, teniendo relación, con usted, con el Dios Altísimo, fuente de toda vida, podré rescatar, y salvar mi alma, de todas estas, seres espirituales, que han hecho, que tenga contratos, por eso, les pido, que los pague, para quedar, liberado completamente, y me comprometo, con usted, a partir de hoy, buscarle, en oración, para hablarle, y en meditación, para escucharle, en el nombre, del Altísimo, se lo pido, y deseo, y oro, y confío, en que así es, y así será, por toda la eternidad.